Un punto muy importante, pacientes que han sobrevivido del COVID-19, que han presentado neumonía, ellos salen de sus pulmones débiles prácticamente. Es recomendable que este tipo de pacientes utilicen siempre doble mascarilla. Recordemos que ellos tienen la dificultad de respirar aún ya haber sobrevivido del COVID-19. Sí, una persona que ya ha padecido COVID tiene una probabilidad muy baja de volver a padecerlo. Lo que se ha visto es que las personas que padecen COVID grave forman una mayor cantidad de anticuerpos, una inmunidad más potente que aquellas personas que lo han padecido de manera leve. Entonces, yo recomiendo que las personas que han padecido COVID, pero lo han padecido asintomático, que sigan los mismos cuidados. Porque probablemente los niveles de anticuerpos, la inmunidad que formaron no son suficientes y una carga viral alta puede volverlos a enfermar y matarlos. De hecho, hemos visto defunciones aquí en San Pedro Sula. El doctor Luis Enamorado ya había padecido de COVID, se había infectado una vez de manera moderada, un COVID moderado. Y al volver a infectarse, pues murió. Entonces, tal vez en las primeras semanas después de la infección se mantienen niveles más o menos altos de anticuerpos, pero después de los tres meses comienza un declive de los anticuerpos. Y ese declive es máximo después de los seis meses. Entonces, sí, se recomienda mascarilla siempre, ¿verdad? Siempre se recomienda, o sea, por lo menos una mascarilla en las personas que han padecido COVID grave y han salido de ese problema. Entonces, por lo menos usar una mascarilla. Porque es más difícil que se contagien. Necesitan una carga viral altísima para volverse a contagiar. Entonces, creo que con una sería suficiente.